Vamos a iniciar el panel titulado Reflexiones en torno al acoso y hostigamiento sexual en el espacio universitario que está a cargo del grupo de investigación Mujeres, Región y Fronteras y donde tenemos la participación de cuatro panelistas ellas son la doctora Rosalba Robles Ortega la doctora Berta Lucía Martínez la doctora María Patricia Reséndiz Ramos y la doctora Elsa Patricia Hernández La dinámica va a ser escuchar la participación de cada una de ellas y al final dar un espacio, esperemos que el tiempo lo permita de comentarios o preguntas Sin más y para tratar de aprovechar el tiempo y la presencia tan rica de todos ustedes vamos a pasar la palabra a la doctora Rosalba Robles con su tema Feminismo, acoso y hostigamiento sexual Buenos días Bueno, agradeciendo sobre todo la presencia de ustedes y que estén aquí ahorita para escucharnos y hablar un poco de esto que no nos enorgullece ni nos complace pero necesario para seguir en nuestra vida académica y cotidiana Voy a hacer una pequeña introducción y luego me voy a bajar porque de aquí no alcanzo a ver las diapositivas para nada más irles comentando sobre esas diapositivas Durante las últimas dos décadas en México las instituciones de educación superior a través de la NUYES que es la Asociación Nacional de Universidades en el país y la Secretaría de Educación Pública esto entre otras instituciones y organismos gubernamentales se han dado la tarea de promover la reglamentación y normatividad sobre el acoso y el hostigamiento sexual desde una perspectiva de género al considerar que ambos tanto el acoso como el hostigamiento van contra la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establecida esta ley en México el 2 de febrero del 2007 sin embargo es importante mencionar que ha sido el movimiento feminista desde los ámbitos académicos, políticos, de la organización social y la ciudadanía en general el que ha puesto sobre la mesa la discusión planteando el acoso y el hostigamiento sexual como parte de las discriminaciones y el sexismo que de forma continua se ejecutan sobre las mujeres en nuestra sociedad es así que se puede decir que algunas de estas formas comunes de acoso y hostigamiento se pueden observar en prácticas cotidianas desde el chiste que podríamos considerar menos agresivo o más inofensivo hasta las burlas o las miradas lascivas o las peticiones de favores que surgen para en este marco y bueno, algunos de los temas que nos van a poder o que nos van a servir para introducir este tema como una prioridad dentro de las instituciones de educación superior son todas las aportaciones que desde la academia y las organizaciones e instituciones nacionales e internacionales se han establecido para el reconocimiento de este y bueno, damos inicio y me voy a bajar porque luego no alcanzo a verlas ahora sí, iniciamos bueno fíjense que bueno les quiero leer por si alguien no alcanza a ver o no trae lentes como yo que no alcanzo a ver estas letrititas y bueno lo que nosotros reconocemos como acoso y hostigamiento sexual forma parte de las discriminaciones y el sexismo que de manera continua se ejecutan sobre las mujeres en sociedades como la nuestra que puede ser México, Latinoamérica y bueno, veíamos en el documental que pasamos de 9 a 11 que no están exentos los países del primer mundo sin embargo creemos que es necesario mencionar que ha sido el movimiento feminista desde todos los ámbitos a través del cual se ha puesto esta discusión sobre la mesa al plantear la importancia que tiene del acoso y el hostigamiento sexual dentro de las instituciones de educación superior durante mucho tiempo este ha sido un problema que se ha invisibilizado y se ha invisibilizado por varias razones las mujeres no se atreven a denunciar sobre todo cuando se es alumno o alumna no se atreven a denunciar lo que pasa en torno a este ejercicio de poder que muchas veces existe para ejecutar el acoso o el hostigamiento pueden ser diversas las formas pero generalmente no lo decimos, no lo hablamos no lo abordamos porque siempre estamos pensando que no nos van a creer o que a lo mejor nosotros sonreímos de más o que tal vez traíamos la falda muy corta o que traíamos un escote provocativo o cualquier cosa es tomada en cuenta para no denunciar la mayor de las, la mayoría de las veces la vergüenza es una de las principales causas por las que no lo decimos ¿qué voy a decir? ¿cómo lo voy a decir? bueno, seguimos algunos primeros datos de este, de este problema es que este fenómeno social no es nuevo sin embargo este hecho ha sido reconocido de forma colectiva recientemente por lo menos en nuestros países y abordado en las instituciones de educación superior bueno, pues es todavía algo más reciente existe el antecedente de que el acoso ya existía en la ley federal en la ley federal como un delito pero en las instituciones de educación superior apenas es reciente esta no es que sea reciente el problema es reciente el abordaje del problema y bueno empezamos con algunos datos para decir que en el 74 fue en el 74 cuando por primera vez se utiliza el concepto de acoso sexual en la Universidad de Cornell en Estados Unidos por un grupo feminista de esta institución y la intención fue analizar algunas experiencias del mundo laboral de las mujeres relacionado con los hombres que ejecutaban un ejercicio de poder en términos de de estarlas condicionando para que en ese ámbito laboral las mujeres fueran viendo que este su situación laboral no era y ni este no era la la adecuada y que podía estar podían desestabilizarla fácilmente para hablar de acoso y hostigamiento me pareció pertinente que debíamos abordar este algunas acotaciones sobre qué es acoso y qué es hostigamiento y en realidad la línea este digamos la línea de diferencia queda como medio borrosa porque en realidad las dos las dos los dos conceptos son muy semejantes en acoso este tenemos que es la práctica nociva de parte de un superior jerárquico hacia una subalterna como una o subalterno también como una manifestación de poder que se da mediante amenazas si la víctima no accede a favores sexuales o promesas de cualquier tipo de beneficio laboral este tú sales conmigo y yo te puedo este subir el puesto o te puedo facilitar que tengas algunos beneficios no sé cuáles son estas algunas de estas formas vienen son de forma vertical o sea vienen de arriba hacia abajo si un hombre tiene un puesto importante este y la mujer no tiene una si el hombre es directivo este y la mujer no es directiva puede puede este llevar a cabo este acoso pero también existe el acoso de forma horizontal en el acoso como tal no importa si somos colegas si somos estudiantes en el caso del documental que vimos en la mañana que eran estudiantes hombres y mujeres igual puede suceder el acoso o en el caso de nosotras como docentes puede el acoso puede existir aún con un colega pero si es hombre él puede llevar a cabo el acoso sin mayor problema y como para esto se conoce uno se conoce el primero el vertical se conoce como chantaje como acoso de chantaje como chantaje acoso de chantaje y el segundo se conoce como este como acoso ambiental porque podemos ser colegas igual y existe este y bueno el hostigamiento se refiere este si está como más marcado este porque es la manifestación de poder mediante una coacción aquí si hay una coacción un este una 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 práctica en términos de 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 fuerza con contenido sexual que proviene de un superior dirigido a alguien de menor rango bueno estas estas son las dos las dos cuestiones que me parece que son importantes conocer para poder este definir y tener con claridad estas dos estos dos estos dos conceptos y claro que el hostigamiento generalmente si es únicamente o casi únicamente es vertical va de arriba hacia abajo bueno cuáles son las las cuestiones todas todos los antecedentes que nos hacen voltear hacia la necesidad de de revisar esta cuestión del acoso y del hostigamiento sexual bueno pues en en el comité ejecutivo de de american associations of law school que está en estados unidos declararon que los y las profesoras no deben acosar sexualmente a los y las estudiantes y no deben usar su rol o posición para inducir a un o a un alumno alumna a iniciar una relación sexual para someterlo o someterla a un ambiente hostil en función de cualquier forma de acoso sexual las relaciones sexuales entre un o una profesora o profesor y un o una alumna alumnos o alumna que no están casados o que no tienen una relación sentimental preexistente son inapropiados cuando existe una responsabilidad profesional ya sea en el contexto de un curso una clase una materia en una evaluación o en cualquier otra actividad que requiera supervisión del o la docente como parte del programa educativo para mí era muy importante poner esto en claro que ustedes puedan que podérselos mostrar así por escrito para que ustedes tengan claridad sobre qué implica el acoso y cómo aquí no tenemos esa no tenemos esta declaratoria pero es en Estados Unidos cuando se da y es en 1989 entonces no estamos hablando de que fue ayer este hace dos años cinco no estamos hablando de 1989 y bueno hay otra declaratoria internacional muy importante que es la de la Organización Mundial del Trabajo quien reconoce el acoso sexual como un problema de seguridad y salud consistente en una manifestación de la discriminación basada en el género razón por la cual este no es neutro y son las mujeres quienes son mayormente expuestas precisamente por la porque les falta confianza en sí mismas porque han sido educadas por la sociedad para sufrir en silencio o incluso porque corren riesgo de ser acosadas cuando son percibidas como competidoras por el poder algunas mujeres que compiten en las áreas empresariales o en las áreas de trabajo por un puesto más importante directivo un puesto de dirección a veces los hombres tienen esta posibilidad de acosarlas para que no lleguen en el puesto para que renuncien para que se abstengan de competir y este es de 1998 otra más es el consejo de la unión europea y en este consejo dicen que es aquel comportamiento de naturaleza sexual o de connotación sexista no deseado por la víctima que afecta a la dignidad de mujeres y hombres que afecta la dignidad de mujeres y hombres se incluye aquí en el trabajo el comportamiento de superiores y de colegas esta fue una declaratoria de 1990 y luego publican una modificación diciendo acoso sexual es la situación en la que se produce cualquier comportamiento verbal no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona en particular cuando se crea un entorno intimidatorio hostil degradante humillante u ofensivo y esta modificación fue publicada en el 2002 ¿cuál es la diferencia perdón cuál es la diferencia entre estas dos que se especifica de forma más clara en la segunda en la modificación que se hace la este se especifica de manera más clara cuáles son algunas otras de las cuestiones que atañen o que este se contemplan en el acoso el consejo allá ahora sí perdón en la organización de naciones unidas reconocen el párrafo 178 de la plataforma de acción de Beijing que el acoso sexual como una forma de discriminación y de violencia contra la mujer y pide a los diversos agentes como el gobierno los empleadores los sindicatos y a la sociedad civil que garanticen que los gobiernos promulguen y hagan cumplir leyes sobre acoso sexual y que los empleadores elaboren políticas y estrategias de prevención para combatir el acoso aquí fíjense que importante este sería tomar en cuenta esta esta la recomendación o esta declaratoria de la ONU porque en realidad las instituciones de educación superior en México no hemos tenido y hasta apenas ahora iniciamos o bueno algunos años poquitos ¿verdad? no hemos tenido no hemos promulgado leyes o normas que regulen esta relación laboral estudiantil académica en las instituciones de educación superior y ese ha sido un factor que este nos ha llevado a tener problemas de acoso y hostigamiento bueno finalmente te pongo lo de México que es lo que más nos interesa que es México con la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y fíjense aunque esta ley se promulgó bueno se declaró en en el 2002 es hasta el 2007 que hacen esta definición clara sobre que es hostigamiento y que es acoso sexual y dice el hostigamiento sexual es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y lo escolar el cual se expresa en conductas verbales físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva y el acoso sexual lo definen como una forma de violencia en la que si bien o existe la subordinación o hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima independientemente de que se realice en uno o varios eventos porque puede ser repetitivo todo esto para decirles o para que clarificar de qué forma el abuso y el hostigamiento sexual se está revisando se está abordando desde muchos ámbitos pero nosotros pensamos que no pensamos estamos seguras de que hemos sido las mujeres quienes hemos iniciado esta lucha esta necesidad plantear esta necesidad de hacer una revisión de estos acontecimientos al menos dentro de las instituciones de educación superior tenemos el caso de algunos avances internacionales como es el caso de la universidad de chile y de buenos aires y fíjense aún aquí en estos en estas instituciones nos dicen que se publicó lo que hizo chile fue publicar en su página web el manual de orientaciones para enfrentar el acoso sexual aquí en esta universidad en el 2015 o sea que no no podemos decir que este ya tenemos tiempo con con estas con estas requerimientos y sin embargo hasta hasta hace tres años casi si ya hace tres años que se promulga esto y aquí lo que se encuentra en realidad no es una normatividad y eso es lo preocupante lo que encontramos es un manual o una propuesta para abordar el acoso sexual dentro de la institución pero es un manual es ustedes lo abren y ven que dicen si te pasa esto haces esto y si te pasa aquello pues bueno pero que nos falta la normatividad la regulación y este ay perdón todavía no veía lo de lo de argentina y bueno lo de argentina de buenos aires hasta fue en el 2005 que en esta universidad si se establece un reglamento para sancionar el acoso y el hostigamiento sexual ahora si ya con esta termino que es el avance nacional la universidad en méxico lo que tenemos es ya este algunas universidades que han estado trabajando esto y que se encuentran en proceso de este ejecutar operativizar adecuadamente toda esta cuestión sobre el acoso y el hostigamiento está la universidad autónoma de sinaloa que en el 2012 publicó un reglamento sobre el hostigamiento y acoso que exista o llegue a darse dentro de la universidad y ahí se muestra el procedimiento de atención a la denuncia de este a la denuncia o quejas las sanciones y las medidas precautorias fíjense esas son algunas de las cosas más importantes en octubre del 2015 la universidad de guanajuato también publicó un protocolo para atención a estas dos cuestiones y ahorita hay otras universidades con ya algunas propuestas para atención de este problema y son la universidad de morelos tlaxcala y la uam bueno como ya me pasé y mis compañeras también tienen cosas muy importantes que decirles aquí les paso el micrófono la ronda de preguntas vendrá después bien gracias ahora pasamos la palabra a la doctora berta lucía martínez mar con el tema el acoso sexual en las instituciones de educación superior muchas gracias leti buenos días a todos yo me bajo no independientemente si veo o no las diapositivas soy de espíritu inquieto ya me conocen los chicos que están por ahí bueno ya la doctora nos hizo una reseña sobre lo que es el hostigamiento y el acoso sexual yo les voy a hablar concretamente de casos específicos de acoso sexual en instituciones de educación superior en nuestro país y entonces vamos a ver que cada vez que se habla de estos temas o que se trae la colación a este tipo de temas dentro de las instituciones pues se tocan con mucha reticencia hay ahí muchos problemas para abordar estas temáticas pero es importante hacerlo ya habían comentado después de ver el documental justamente que se siente muy impotente Elizabeth y que si había alguna solución para ser llevada a cabo y evitar que se sigan repitiendo este tipo de conductas yo creo que sí hay un panorama esperanzador a través de estos espacios justamente abriendo espacios de reflexión que permitan tomar decisiones que permitan tomar soluciones y sobre todo creando conciencia porque muchas de estas situaciones a veces son o la mayoría de las veces son normalizadas entonces cuando se aprende que eso no es normal entonces ya estamos dando un paso importante lo que es relevante también entender aquí es justamente que la universidad debe ser pensada como un espacio de construcción y de crecimiento donde este tipo de conductas pues son en definitiva inaceptables verdad porque además menoscaba al elemento más importante de la universidad que son ustedes los estudiantes los y las estudiantes muy bien vamos a tomar unas consideraciones antes de abordar los hay mucha información respecto a esto en diferentes universidades sobre todo la UNAM es la que tiene más documentado este tipo de casos pero hay que tomar en cuenta algunas consideraciones primero que cuando se da una denuncia de acoso o de hostigamiento sexual es ya un precedente de que existe es muy difícil que una persona se invente una cosa de este tipo normalmente es violenta de tal manera la persona que lo sufre que siente una inmensa culpa siente vergüenza y miedo entonces lo que hacen o lo que intentan las personas es no denunciarlo como ya nos comentaba la doctora Rosalba pero debemos estar conscientes que el guardar silencio y el no hacer nada contra este tipo de cosas genera graves daños a la persona que sufre pero también a la institución también a la institución porque se está perdiendo de vista cuál es el cometido de la educación dentro de nuestras instituciones y también se pierde la credibilidad hacia una institución que debe cobijarnos bien vamos a ver brevemente porque la doctora de alguna manera abordó este tipo de cuestiones hay unos componentes conceptuales del acoso el informe Rubinstein menciona que el acoso se define como una conducta verbal o física de naturaleza sexual cuyo autor sabe o debería saber que es ofensiva para la víctima muchas legislaciones internacionales consideran esta definición incompleta porque no incorpora esta cuestión de conducta no deseada por la víctima pero vamos a ver que la mayoría de las definiciones independientemente de qué país sean y si son legislativas o no están hablando de que existen tres elementos que son indispensables cuando se da el acoso o que deben incorporarse en las definiciones una que es una conducta de carácter sexual que es una conducta no deseada y que además genera un clima de hostilidad o de intranjilidad en la persona que lo está viviendo y puede adoptar el contacto físico pero no se limita única y exclusivamente al contacto físico sino a esta serie de cuestiones como son incinaciones sexuales comentarios y chistes de contenido sexual exhibición de materiales pornográficos o comentarios fuera de lugar y no deseados sobre el espacio de una persona y bueno el abuso particularmente entre docente y estudiante es de particular interés debido a los cometidos de la educación como ya les comentaba porque el acoso menoscaba los compromisos de la universidad con la excelencia académica y el respeto a la dignidad y mérito de las personas que integramos estos espacios y estos contextos bueno esta es una definición textual que dice si bien el acoso sexual es definido como comportamiento no deseado investigadores consideran que las interacciones con consentimiento estudiante profesor también constituyen acoso debido a que el poder diferenciador entre ambos crea una dinámica en la que el mutuo consentimiento es imposible debido a esa relación de poder existente eso es importante entenderlo también verdad la siguiente por favor bien vamos a ver que cuando estamos hablando de estas cuestiones de acoso y hostigamiento sexual al interior de las instituciones es 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 un tema bastante complejo y está bastante complejo porque en primera instancia vemos que hay una enorme confusión en aquellas conductas que son consideradas nada más de seducción y el acoso y el hostigamiento sexual como que hay una línea muy delgada entre a ver le lanzo un piropo estoy seduciendo estoy coqueteando nada más y lo que se convierte ya en esta cuestión de acoso y hostigamiento sexual y además es una este el acoso y hostigamiento sexual es una situación de violencia es violencia pero que se normaliza es aceptada como algo normal entonces asumimos que los hombres no pueden este responsabilizarse de su sexualidad y decimos bueno pues son hombres así son pobrecitos no déjalos y por otro lado también está fundamentada en la cuestión de género porque históricamente las mujeres hemos estado en una posición de subordinación entonces nos dicen bueno y a ti te toca eres vieja pues aguántate o sea escúchalo y este no pasa nada si entonces vamos a ver que tenemos que entonces visualizar esta cuestión del acoso y hostigamiento sexual como un continuo de violencia en el momento que lo vemos y lo visualizamos de esta forma podemos estar más preparadas justamente para esta cuestión de prevención hay las tres primeras conductas que aparecen en este círculo de continuo de la violencia son aquellas que tienen mayor tendencia a ser normalizadas porque como en todos los casos de violencia las cuestiones que nos llaman más la atención son aquellas que son más dramáticas ¿no? o sea si habíamos de violaciones o de trata de personas así como que ay nos escandalizamos pero ¿qué pasa si hablamos de tocamientos y manoseos? alguien está en la fila ahí pagando algo y se me acerca de más y este como que rosa el muslo sin querer o pasa y te toca bueno eso es hasta cierto punto dice todo el mundo normal son conductas que se van normalizando piropos ofensivos miradas lascivas me he encontrado cantidad de manifestaciones de chicas o testimonios que me dicen es que no puedo llevar un escote a la clase porque el profesor me ve de manera que me hace sentir incómoda ¿no? esto es mucho muy muy frecuente y se tiende a normalizar ya cuando empezamos a ver cosas así como obligar a ver pornografía o imágenes sexuales exhibicionismo insinuaciones o propuestas de sexo a cambio de algo vas y te tomas una copa conmigo y pasas la clase o hablamos sobre tu calificación ese tipo de cuestiones o comercio sexual trata de personas o violación entonces ya son expresiones o manifestaciones de violencia que son bastante más fuertes pero esto no podría pasar o no debería pasar si nosotros detectamos desde el inicio en esas primeras insinuaciones que aparentemente son inofensivas entonces si hablamos de estos temas o lo traemos a la universidad vemos que son temas todavía más complejos porque hay una serie de interacciones que se dan ahí entre jerarquías que se entrecruzan que son jerarquías laborales y jerarquías de género porque no es lo mismo digamos una persona que tiene un puesto administrativo que el becario o el doctor o si me explico entonces se dan una serie de multiplicidad de relaciones en estos contextos al interior de estos contextos entonces complejiza aún más la cuestión del acoso para Sandler el acoso de género que es un tipo de discriminación por sexo como ya nos había mencionado la doctora Rosalba lo define como actitudes y comportamientos discriminatorios sutiles ¿se fijan? que afecta el avance de las mujeres en la educación superior y que normalmente no son premeditadas ni percibidas por la mayoría de hombres y mujeres involucrados en la dinámica estas formas de interrelación aparecen como normales y no existe conciencia sobre sus implicaciones entonces cada vez que alguien hace una diferencia por cuestiones de sexo cada vez que alguien te hace a un lado te hace un comentario sexista pues estamos hablando de este tipo de cosas hay alumnas que me dicen que toman una materia optativa en carreras que son altamente masculinizadas y que es muy común escuchar algo así como que a ver ¿qué pasa? los chicos al pizarrón pero a ver mejor las chicas porque tienen mejor letra ¿sí o no? es una discriminación estamos hablando de conductas muy sutiles que aparentemente no tienen ninguna implicación pero que bueno están de alguna manera menoscabando este tipo de actitudes muy bien bueno este me pareció muy interesante porque son testimonios que recoge una investigación que fue publicada por la UNAM se llama intrusas en la universidad y recoge es una investigación pero hay una serie de testimonios que dan tanto mujeres alumnas como académicas y como profesoras entonces vamos a ver que las dos primeras que están en la al inicio son justamente de alumnas que dicen bueno profesores que cuando una levanta la mano no te hacen caso éramos como como ignoradas ¿verdad? como que no estábamos ahí en clase otra chica dice que puede que cuando comentan le hacen alguna respuesta dan respuesta alguna pregunta una intervención es muy frecuente escuchar comentarios como que bueno pero si es una mujer ¿qué cosa puedes esperar de ella? ese tipo de comentarios o académicas administrativas perdón que comentan seguro logró este puesto gracias a su marido o ella logró este estímulo porque se acostó con alguien esos son comentarios que ellas manifiestan que son bastante frecuentes y el caso de esta académica que dice bueno le invitan a participar en una investigación y dice la propuesta era un laboratorio nunca se formó y en el inter me tocó fungir como edecano así muy padre ¿verdad? y la siguiente había ahí un último comentario que le hacen a una doctora joven que le dice que era muy frecuente que sus compañeros la pararan y le dijeran pero ¿cómo? tú eres doctora tan joven y tan guapa o sea como que nada más los pedos podemos ser doctores y los viejos ya no podemos tampoco bueno entonces también cuando uno busca empecé a buscar información que fuera oficial digamos respecto a situaciones de acoso denuncias de acoso violaciones y demás es muy difícil encontrarlas es muy difícil por lo que ya comentaba la doctora en su ponencia anterior no hay gente que se acerca a denunciar muy difícilmente se hace una denuncia y más en los medios formales ¿verdad? y además hay como que hay confusión respecto a cómo asentar esa denuncia pero hay una encuesta la INDIRE que es una encuesta que se hace a nivel nacional que toma en cuenta todas las entidades de nuestro país y que además se basa en una muestra probabilística lo cual nos permite llegar a conclusiones que son pues bastante aceptables en esta encuesta en el 2016 nos dice que 81 mil mujeres que están en el ámbito universitario recibieron ofensas y humillaciones por parte de sus compañeros y de los maestros 87 mil han sido ignoradas a lo largo de su carrera en alguna u otra ocasión y 130 mil mujeres han recibido comentarios de que ¿qué haces en la universidad? la universidad no es un lugar para mujeres deberías estar haciendo tortillas o cocinando en la casa o ponte a limpiar ¿no? porque nos quitan nuestros espacios esto también es interesante continuamos con Lendira ellos hicieron una entrevistaron a mujeres de 15 años de edad que han vivido situaciones de hostilidad sexual hicieron un comparativo entre mujeres universitarias y no universitarias entonces vamos a ver que el 7% de las mujeres universitarias han recibido mensajes comentarios o imágenes en redes sociales imágenes ofensivas o imágenes de carácter sexual contra el 2% de mujeres que no son universitarias los piropos groseros ofensivos sobre su propio cuerpo son más frecuentes también en la universidad y vigilados seguir al salir de la escuela como tanto obligada a mirar escenas sexuales están en menor grado en las mujeres universitarias que en las mujeres no universitarias sin embargo a veces uno diría bueno ¿cuál es el problema? 7% o sea se nos hace como que muy poquito ¿verdad? para empezar no debería haber ningún caso pero además si lo traducimos a cifras estamos hablando de que durante un año nada más 213 mil mujeres tuvieron este tipo de experiencias ¿sí? con datos del Endire también habla sobre mujeres mayores de 15 años aquí estamos hablando única y exclusivamente de mujeres universitarias quité la parte que no eran universitarias que han sido objeto de atención sexual no buscada entonces tenemos ahí que el punto 1% corresponde a intentos de violación y a personas que han sufrido la experiencia de que alguien les mostró las partes el punto 2% de mujeres que son en realidad 8 mil mujeres universitarias han sido objeto de violación ahí están las cifras para alguien que decía es que no conocemos exactamente ese edad en México esto es en nuestro contexto que han sido manoseadas tocadas besadas o los arrimones así lo comenta la Endire o sea como decíamos cuando estamos en una fila y se me acerca de más es 1.8% 51 mil mujeres han reportado tener este tipo de experiencias y así el mismo 45 mil mujeres han reportado que tienen miedo a sufrir un ataque sexual al interior de las instituciones educativas es una cifra alarmante bueno el acoso y hostigamiento sexual es un secreto a voces sobre el que no se actúa se fijan o sea todo mundo sabe todo mundo ha escuchado ya nos había comentado Sophie también en la en el en el actividad anterior que bueno sabe de casos de acosos de compañeras y demás pero no actuamos no actuamos por varias razones una de ellas el miedo verdad que habíamos comentado no sé si ustedes conocen esta página triple w mis profesores punto com es una página de acceso libre pueden meterse por ahí para que revisen se meten a internet y se busca por universidad y por nombre de profesor y entonces ahí se le califica al profesor y hay espacio para comentarios este tipo de comentarios son bien comunes dice explica bien y los exámenes son más o menos acorde a lo que pone en clase no es complicado pasar pero si tiene años con fama de acosador verdad en mi experiencia como alumna es un profesor que da preferencia a las alumnas por ser mujeres es acosador y muy confianzudo es irrespetuoso y es tostigoso se la pasa hablando del mismo yo 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 en lugar de concentrarse en dar la clase falta mucho y se la pasa viéndole las nalgas a las alumnas y de hecho acosada invitaba a salir a una de mi clase ofreciéndole trabajo en su despacho y mejores oportunidades para crecer la recomendación es si inscríbete pero nunca vayas a su cubículo sola y si es frecuente que te cite podríamos pasar a la que siga por favor bueno este ya para finalizar esta sería la última diapositiva que tengo antes de pasar a las conclusiones rápidamente pero vamos a ver que a los hombres también les pasa habíamos estado hablando todo este tipo de acoso y me dicen bueno y nosotros también pasan situaciones de acoso sin embargo la forma en que lo viven la forma en que lo procesan la forma en que lo experimentan es de manera totalmente diferente a como lo experimentamos las mujeres ¿ya Leti? ok si, si termino en 5 minutos nada más vamos a centrarnos por ejemplo en la cuestión de bromas sexuales ahí vemos el verde oscuro representa a las mujeres que han tenido esta situación el color negro es a las mujeres que se han sentido incómodos ante esta situación el naranja o el amarillo son hombres y el verde claro hombres que se han sentido incómodos respecto a bromas sexuales vemos que el 40% de las mujeres han sido objeto de este tipo de actitudes pero un poquito más del 30% se han sentido incómodas mientras que los hombres reportan un poquito más del 27% probablemente que han sido objeto de esto pero únicamente el 10% se han sentido incómodos ante esta situación eso es lo que reporta un estudio de la FES Iztacal la Facultad de Estudios Sociales de la UNAM en Iztacal entonces bueno y también la cuestión de tocamientos deliberados eso me llamó mucho la atención ya es lo último las mujeres casi el 15% se han sentido han tenido tocamientos únicamente el 5% se han sentido incómodas y los hombres se fijan ahí si se va el mismo número de hombres que han reportado esos tocamientos deliberados se han sentido incómodos entonces se puede desglosar ahí ir viendo cada uno de los elementos y ver cómo eso cambia verdad en la percepción y tal vez puede ser por esa cuestión de costumbre porque a veces como las mujeres se nos ha históricamente relegado en esa situación y que te aguantas y que se asume que el hombre es el que tiene el poder sobre el cuerpo femenino pues entonces tal vez algunas de esas actitudes nos hacen sentir un poco menos incómodas que a los hombres mientras que hay otras que nos hacen sentir terriblemente incómodas y finalmente ya para concluir vamos a ver que es un tema extremadamente complejo hablar de estas cuestiones de acoso y hostigamiento en las instituciones de educación superior pero que entonces esa complejidad obliga que se aborde a través de investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas para poder entender el fenómeno y poder empezar a buscar soluciones y sobre todo a visibilizar ese círculo verdad que parte de situaciones de violencia reconocer que son situaciones de violencia no minimizarlas que además son situaciones de violencia que rara vez se reconocen no hay denuncia por ese miedo que tiene la víctima no se busca ayuda y si no se busca ayuda entonces no hay registros y si no hay registros y no hay datos entonces no hay problema y si no hay problema pues entonces no es objeto de políticas públicas no se actúa eso yo los dejo con esa reflexión jóvenes gracias por su por su atención muchas gracias en estos temas que nos apasionan y en estos eventos el tiempo nunca nos alcanza verdad pero hay que dar oportunidad al programa este es el turno de la doctora María Patricia Rezendiz Ramos con su exposición la transversalización de la perspectiva de género en la UACJ y el método de atención del acoso sexual buen día después de la de la presentación que nos han dado las colegas a mí me toca hacer una breve presentación sobre la condición del acoso y del hostigamiento o al menos una introducción sobre el tema en la UACJ si nos ponemos a ver cómo está el contexto de cómo surgió la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez surgió en 1973 como una universidad femenina vámonos un poquito más para atrás ¿por qué una universidad femenina en la UACJ? ¿por qué en Ciudad Juárez una universidad femenina? nosotros vamos a ver que dentro del contexto de crecimiento de las universidades y de las instituciones de educación superior solamente había acceso a las instituciones de educación superior a la universidad en algunas de las principales ciudades de México esto significaba que los jóvenes que querían estudiar tenían que desplazarse hacia la UNAM por ejemplo que es la universidad de mayor tradición que tiene más años de antigüedad en toda América ¿sí? pero había otras universidades por ejemplo la Universidad de San Luis Potosí la de Michoacán pero realmente eran muy pocas las universidades entonces eso significaba que no solamente los hombres se podían desplazar se querían desplazar y necesitaban desplazarse sino también las mujeres así fue como surgió la universidad femenina en Ciudad Juárez por la necesidad de que las mujeres se quedaran en su ciudad porque había dificultades económicas, sociales políticas, etcétera para que todos pudieran desplazarse hacia los centros metropolitanos es así como surgió la UACJ fue perdiendo esa condición de que fuera exclusivamente para mujeres esta universidad y entonces surgió la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez pero ¿cómo surgió? surgió después del movimiento del 68 en donde hubo una manifestación estudiantil con la matanza de Tlatelolco en México de tal manera que entonces ¿qué pensaron políticamente? vamos a separar a estas universidades o a estos jóvenes vamos a evitar que se concentren en lugares como en el caso de México y así surgió esta universidad la UACJ estaba antes que la UACJ y entonces en esa separación y esa actividad que tenían los estudiantes en la UACJ fue que un grupo de estudiantes se vinieron en la Ciudad Juárez y entonces fue que empezaron a incorporarse en la universidad femenina fíjense cómo está la condición que nosotros tenemos como universidad es el único estado en toda la República Mexicana que tiene dos universidades autónomas el único de tal manera que incluso a veces hay confusiones en el centro y cuando se hacen concursos de financiamiento algunos de los concursos que venían para acá se van a la UACJ hasta que les dicen ahí tele, ahí tele quien hizo eso fue la UACJ ya como que ya no hay menos menos dificultades para eso pero ha sucedido ¿sí? ¿por qué? pues precisamente por esto que les digo la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Chihuahua son las únicas universidades que están en el mismo estado el estado grande ahora nosotros seguimos entonces dando un paso muy grande agigantado nos vamos hasta los 90 entonces desde la década de los 90 la idea de este paso fue incorporar que en este en este en este periodo fue cuando se empezaron los esfuerzos que van encaminados sobre todo de las de las académicas a incidir en el logro de condiciones de igualdad de género ahí empezaron a incorporar materias en torno a género en torno a las mujeres ¿sí? entonces fue esa inquietud de mujeres académicas que se fueron incorporando algunas materias esto significó que para aquel momento a quien estaban incorporando era sobre todo en la carrera de sociología pero posteriormente según se fueron generando algunas de las carreras por ejemplo podemos encontrar este enfoque de género en educación en sociología en trabajo social y entonces en este esfuerzo a partir de de esto que estoy mencionando fue que se incorporaron las materias sello y en esas materias sello se pretende incorporar específicamente el caso de los estudios de género entonces después de esto pues se incorporaron talleres se hizo un diagnóstico de las condiciones de que hay inequidad en oportunidades entre hombres hombres y mujeres se abrieron algunos proyectos de investigación y dentro de estos proyectos de la investigación hay uno que nosotros podemos considerar como un parteaguas como un elemento muy importante que es la creación de la maestría en estudios interdisciplinarios de género porque a partir de un proyecto de investigación sobre los indicadores de inequidad de género en el cual también nosotros participamos fue que se creó la maestría en estudios interdisciplinarios de género claro que ha habido otros esfuerzos en el tema de investigación en torno a este tema en particular entonces posteriormente en la UACJ se incorporó el modelo de equidad de género y a partir de ahí se creó el comité de equidad de género de la UACJ a partir de este comité de equidad de género conjuntamente con Inmujeres en donde Inmujeres estuvo financiando la incorporación de la transversalización de la equidad de género dentro de la universidad fue que se hizo un diagnóstico en donde se incorporaban especialmente los temas que tenían que ver con el hostigamiento de esto que nos han estado hablando las compañeras como es que llegamos aquí en el caso de la UACJ también está por ejemplo el esfuerzo del observatorio de violencia de género la multiplicación de enfoques teóricos y grupos de especialistas que comparten actualmente los espacios académicos y laborales y que enriquecen nuestra vida universitaria con sus aportaciones con sus propuestas con sus debates y con su atrevimiento hasta estar aquí entonces esto significa que a partir del 2008 como un punto para detenerse está la propuesta de inserción de la perspectiva del enfoque de género en la institución sí o sea hubo unos esfuerzos previos pero entonces está la propuesta de la inserción de la perspectiva de género con acciones como por ejemplo la actualización de ejes estratégicos de desarrollo la formulación de una política acorde con las aspiraciones de la misión y la visión de en el caso de la UACJ las visiones institucionales la propuesta de contar con recursos de programas de integración de fortalecimiento institucional que en el área administrativa se conoce como PIFI y para iniciar acciones relacionadas con el cambio cultural dentro de la comunidad universitaria como primer paso hasta este importante cambio pero claro que esto es así que no es muy suavecito ¿verdad? ¿por qué? porque es muy difícil el poder luchar contra estas condiciones en donde son luchas de poderes ¿sí? entonces bueno está esta propuesta de la transversalización de género y a partir de esta propuesta de la transversalización de género voy a presentarles algunos puntos en donde que se abordaron en esta propuesta por ejemplo los recursos para implantar la perspectiva de equidad de género en la UACJ se han dado mediante procesos de sensibilización de capacitación de promoción y certificación de un modelo de equidad que fuera acorde con la norma de equidad de género 2003 avalada por el Instituto Nacional de las Mujeres esto llevó a que se hizo una evaluación desagregación de las condiciones de los trabajadores que llevaban a equiparar o evaluar cómo estaban las condiciones de hombres y mujeres como un principio de hacer una desagregación por sexo por ejemplo en cuanto al acceso a los trabajos en cuanto a la realización de actividades en cuanto al acceso a los salarios por ejemplo y la diferenciación entre uno y otro y esto llevó que para el 2011 se hizo una certificación por parte de mujeres en donde pensamos como universidad o sea no teníamos el 10 que nosotros esperábamos pero alcanzamos así como ni el 9 ni el 8 ni el 7 entonces se han incorporado muchas acciones pero falta mucho por hacer y dentro de esas acciones está precisamente este esfuerzo que nosotros como equipo de investigación estamos haciendo en torno a investigar cómo se encuentra la condición de acoso y de hostigamiento dentro de la institución en todos los integrantes de la comunidad universitaria entonces bueno la transversalización de la perspectiva de género como mecanismo que permite establecer las condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y recursos entre hombres y mujeres que integran la comunidad universitaria este es el el logo de la equidad de género de la UACJ a la par dice o sea la letra dice la actualización simultánea de instancias para la inclusión de puntos de vista que tengan que ver con la desigualdad entre sexos y fortalecer la equidad también remite a la operacionalización del proceso de valorar las implicaciones diferenciales que tiene cualquier acción planificada o no para hombres y mujeres sea en tema de legislación políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles de la organización esto viene en la página 12 de la guía de transversalización de la perspectiva de género ustedes pueden encontrar esta información si le ponen ahí modelo de equidad de género de la UACJ lo remite en donde están estos documentos y están abiertos para todo público dentro de estos está este manual y entonces dentro del modelo de equidad de género que están dentro de los planes y actividades para alcanzar este modelo de equidad de género elaborar un diagnóstico como perspectiva de género esto que les decía yo acerca de evaluar cómo se encuentran hombres y mujeres se aplicó un instrumento se hicieron entrevistas a funcionarios en general a la comunidad universitaria algunos integrantes se hizo desagregación de estadística por sexo una construcción de indicadores de equidad de género que era guiado por mujeres planeación ejecución monitoreo y evaluación de las políticas con enfoque de género que hay algunos adelantos algunos como que de repente se detienen pero pues está dentro de estos planes el poder continuar con este modelo acciones afirmativas realizadas en el pasado como parte de un programa político en particular armonización legislativa capacitación y profesionalización en perspectiva de género a los diferentes colectivos que constantemente hay cursos encaminados a esto y les digo que incluso estas materias sello es parte de estas acciones inclusión de acciones afirmativas en la cultura organizacional entonces cuando estamos hablando de perspectiva de género esta perspectiva de género provee una mirada analítica que indaga y explica las formas en que las sociedades y las organizaciones construyen reglas valores prácticas procesos y subjetividades para dar sentido a lo que significa ser mujeres y hombres pero también se refiere a las relaciones entre ambos la perspectiva de género no significa asunto de mujeres sino procesos sociales y culturales que convierten la diferencia sexual en la base de la desigualdad de género o sea no son cosas de mujeres estamos hablando de la semana internacional de la lucha por los derechos de las mujeres pero no solamente son de las mujeres porque todo nos atañe el cambio que nosotros podemos hacer también necesitamos la participación no solamente de las mujeres sino también de los hombres y entonces en esta propuesta de transversalización de la perspectiva de género va dirigida a erradicar la desigualdad entre géneros por lo que la idea de igualdad debe constituirse en un cimiento y guía de la misma dentro de todos estos parámetros o indicadores que se evaluaron fue la igualdad de ingresos la igualdad de la disponibilidad de tiempo libre si nos ponemos a hablar acerca de la igualdad de la disponibilidad de tiempo libre aunque no sean madres significa que a lo mejor hay que cuidar al hermano o al hermanito pequeño o al abuelo o a los papás que están enfermos o sea las mujeres somos cuidadoras estábamos hablando por ejemplo el día de ayer sobre la utilización del tiempo libre para las actividades deportivas o sea las mujeres organizan su tiempo para no molestar a los otros hay que hacer las labores en solitario incluso la actividad física y eso significa que entonces las mujeres tenemos poco tiempo libre como de ocio muy diferente al tiempo y la disponibilidad del tiempo libre para el caso de los hombres la igualdad de respeto cuando estamos hablando de equidad estamos hablando sobre todo del acceso del valor como condición no de que seamos iguales porque realmente somos distintos lo que queremos es tener otro tipo de igualdad otra igualdad que son los derechos los derechos humanos bueno ya casi para terminar a ver dónde está ahí dale otro de este diagnóstico que yo les decía que se hizo conjuntamente con guía del Instituto Nacional de las Mujeres en el 2011 se hicieron algunas preguntas en torno a esto que les estoy hablando al hostigamiento y entonces la pregunta decía considera que determinadas conductas en la OACJ pueden atentar contra su integridad física y moral su derecho al trabajo y a la salud eso era la pregunta y entonces la respuesta era que el 9% de los hombres y el 17% de las mujeres respondieron que sí que había determinadas conductas en la OACJ que pueden atentar contra su integridad pero si nosotros nomás lo desagregamos aquí por sexo cómo se encuentra la condición entre hombres y mujeres vemos que las mujeres están respondiendo el doble de lo que estaban respondiendo los hombres en torno a que hay determinadas conductas que pueden atentar contra la integridad ¿sí? se preguntó específicamente devuélvelo ¿saben el significado del estudiamiento sexual? y entonces el 42% de los hombres respondieron que sí y el 57% de las mujeres respondieron igualmente que sí entonces como que hay todavía incluso más conciencia por parte de las mujeres de lo que es el estudiamiento ya se vio ya dejó de verse bueno vamos a seguir con el siguiente estas fueron algunas de las preguntas si ustedes ven estas preguntas que se abordaron en esa en esa encuesta vamos a ver que son las mismas preguntas en torno a lo que nos estaban diciendo las compañeras estas preguntas son por ejemplo si han estado ahí han estado expuestos a carteles calendarios pantallas de computadora con imágenes de naturaleza sexual que le incomoden piropos o comentarios no deseados acerca de su apariencia miradas morbosas preguntas o gestos sugestivos que le incomoden burlas bromas comentarios o preguntas incómodas sobre su vida sexual o amorosa presión para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseadas fuera del trabajo cartas llamadas telefónicas o mensajes de naturaleza sexual no deseadas estas fueron algunas de las posibles respuestas que se estaban explorando ya casi acabo las otras preguntas las otras posibles respuestas eran amenazas que afectan negativamente su situación en el trabajo si no aceptan las invitaciones o propuestas sexuales castigos maltrato cambio de área negativamente en su situación de trabajo si no aceptan las invitaciones o propuestas sexuales contacto físico no deseado presión para tener relaciones sexuales intento de violación e incluso por violación y en esta que sigue ahora sí es la última nomás como para dar al cual algunas de las respuestas que dieron en torno a esto los primeros lugares fueron la forma más repetida de hostigamiento sexual que dijeron los hombres fue burlas bromas comentarios o preguntas incómodas sobre su vida sexual o amorosa cuando nosotros vemos la forma en la que un hombre y otro se relacionan mucho de esa forma de relacionar es a partir de esta respuesta que ellos dieron en las mujeres miradas morbosas o gestos sugestivos que les incomodan seguida de piropos o comentarios no deseados acerca de su apariencia contacto físico no deseado invitaciones a citas presión para tener relaciones sexuales estas fueron algunas de las respuestas que estaban en torno al tema específico que nosotros estamos tratando y que a continuación la doctora Hernández nos va a presentar en este en este proyecto de investigación que nosotros vamos a trabajar muchas gracias bien pues damos la palabra a nuestra compañera la doctora Elsa Patricia Hernández que ha titulado su exposición como acoso y hostigamiento sexual en el espacio universitario abordajes para su atención prevención y sanción si hablo aquí se escucha bien bueno en esta fecha que se acerca a la conmemoración de 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 la lucha internacional por los derechos de las mujeres para nosotras es muy importante aprovechar este espacio reflexivo en el que se ha convertido la maestría en estudios interdisciplinarios de género que acoge esta semana que le precedía para plantear y presentar ante ustedes nuestros estudiantes la investigación que estamos realizando nuestra investigación tiene precisamente el nombre de la ponencia que me toca a mí hoy compartir con ustedes y que tiene que ver con el acoso y el hostigamiento sexual en el espacio universitario abordajes para su atención prevención y sanción esta investigación nosotros nosotras la planteamos en una convocatoria que hizo en mujeres y en esta convocatoria se invitaba a que consideráramos como punto central para aportar en la discusión sobre temas que tuvieran que ver con la cuestión del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y específicamente uno de los componentes que se ponía en la consideración de quienes revisamos las convocatorias era la cuestión de esta violencia que se da en distintos espacios contra mujeres y niñas para nosotras es muy importante plantear la investigación en términos de un posicionamiento que tenemos como feministas y este posicionamiento es indispensable porque provee desde su enunciación la idea de que el trabajo el que hacer académico el que hacer que realizamos de investigación tiene que ser un trabajo que apueste por la transformación y cuando decimos feministas tiene ese componente y es importante recuperarlo en estas fechas porque significa que nosotras pensamos que estamos en una relación que es una relación desigual en este ámbito en el que nos desempeñamos que es el ámbito de lo social entonces nuestra investigación que presentamos ahora a ustedes tiene de entrada un abordaje feminista si pensamos en términos metodológicos pensando que tenemos aquí una gran mayoría de estudiantes de licenciatura y de posgrado verían ustedes que este camino que plantearon hoy las doctoras es como el mapa necesario que nosotras hemos seguido para iniciar esta investigación la investigación se aprueba el año pasado firmamos ya el convenio con CONACYT y con mujeres y en este momento nosotras estamos en este proceso de reflexión que ustedes escucharon ahorita a enunciar a nuestras compañeras si seguimos ese mapa mínimo metodológico veríamos que la primera ponencia la que presenta la doctora Rosalba Robles tiene que ver con esta necesidad de plantearnos la pregunta sobre la situación de las mujeres en las universidades y de los hombres en sus distintas posiciones de sujetos y en los distintos espacios que se ocupan acá porque no solamente está la relación profesores y profesoras y estudiantes hombres y mujeres tenemos situaciones también que son necesarias revisar como el espacio por ejemplo administrativo la comunidad universitaria es una comunidad bastante más amplia que quienes estamos ahorita aquí ¿verdad? tenemos asistentes tenemos jefes de departamento tenemos coordinaciones tenemos además otros hombres y otras mujeres que no están situados en este espacio solamente académico para nosotras plantearnos de entrada esa investigación como una investigación feminista era necesariamente así y cuando decimos que apostamos a la transformación pensamos en una investigación que sea una investigación aplicada y bueno en el momento en el que nos encontramos ahorita es en el de empezar a platicarles a las personas de nuestra comunidad que son ustedes también de manera muy importante como decía la doctora Martínez hace rato quienes tendrían que ser los usuarios y los y las beneficiarias de esta investigación la investigación está planteada también con una perspectiva de género lo expresaron mis compañeras y muy puntualmente lo hizo hace un momento la doctora Patricia Reséndiz ¿cómo entendemos el género? ¿cómo se entiende hoy en México y en el mundo? nosotros entendemos el género como esas interacciones entre las subjetividades masculinas y femeninas y que son además interacciones que no se dan sin un componente diferencial que es el de una distribución desigual del poder en ese sentido ni las mujeres estamos situadas siempre en posición de subordinación ni los hombres están situados siempre en una posición de poder entonces entendemos la multiplicidad de posibilidades en estas interacciones que tenemos y entendemos al género como un distribuidor desigual de poder y lo que estamos tratando nosotras de ver ahora es cómo se dan estas relaciones en el caso específico de lo que es el acoso y el hostigamiento sexual en el espacio universitario nuestra ruta crítica es en una gran medida la que ahorita han empezado a desbozar mis compañeras ¿verdad? primeramente esta necesaria definición sobre qué es acoso sexual sobre qué es hostigamiento sexual y sobre qué son conductas inadecuadas y fíjense que da para el debate grande y creo que eso va a ser en parte lo que hagamos a lo largo de estos meses en que la investigación se realice si nosotros pensamos que hostigamiento sexual es cuando hay una relación desigual de poder y donde además en esa relación desigual de poder hay una hay una presión que además es sistemática y constante nos preguntaríamos si cuando hay una relación del estudiante o de las estudiantes con los y las profesoras y hay consentimiento es acoso y hostigamiento sexual y lo que nos dicen la mayoría de los estudios claramente es que existe acoso sexual cuando nosotras estamos aquí en condiciones de atender las inquietudes el desazón de algunas de nuestras estudiantes o de nuestros estudiantes hay esta esta respuesta casi siempre no es que hay consentimiento es que ellas lo buscan es que ellas también lo quieren nosotras sabemos de entrada que estamos entrando en un terreno minado ¿verdad? es es pareciera a veces que es muy que es lo más cómodo permanecer en esta normalización de conductas y asumir que no pasa nada cuando se hace esta intromisión y cuando se pregunta cuando se visibiliza cuando cuando se abre la caja de Pandora puede ser problemático pero nosotras estamos convencidas y si se dan cuenta no estamos solas en esta discusión sino que hay muchas instituciones no solo en México sino en el país queriendo que definitivamente se aborde y se hable sobre lo que es el acoso y el hostigamiento sexual en nuestros espacios si nosotras decimos discursivamente y planteamos investigaciones desde el escritorio en el que decimos que hay una mirada feminista que busca que haya una posibilidad de un mundo mejor para todos y todas tendríamos que empezar por nuestra universidad y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora esta investigación se está planteando varios momentos un primer momento tiene que ver con un seminario permanente en el que vamos a discutir en distintos espacios ya lo estamos haciendo ahora y lo hemos hecho en este en nuestro instituto en varios espacios precisamente sobre esta discusión importante de que es acoso sexual que es hostigamiento sexual y cuando hay conductas inapropiadas o inadecuadas y este seminario pretende que hablemos que estemos cara a cara que plantemos dudas que plantemos también la posibilidad de imaginarnos juntos y juntas como nos gustaría que fuera esta atención que la universidad dé al caso de acoso y hostigamiento sexual cuando cuando se habla del empezamos con un video que quizá pareciera lejano a nuestra cultura pero que nos permite reconocer que hay otros espacios con contextos culturales muy distintos al nuestro pero donde las instituciones reaccionan de cierta manera ante problemáticas como estas nos permite también ubicar el tamaño de los retos que nosotras y nosotros tenemos aquí y cuando además revisamos expresiones desde los testimonios que nos plantea por ejemplo en esta presentación la doctora Berta Lucía Martínez Mar entendemos el tamaño del desafío en este caso nuestra investigación se propone una aproximación cualitativa por un lado y una aproximación cuantitativa en la aproximación cuantitativa se va a realizar una encuesta esta encuesta es una aproximación que tiene la intencionalidad de conocer de diversas maneras cómo se presenta cómo se percibe el acoso y el hostigamiento sexual en nuestra universidad y como nosotras sabemos que no es privativo de la UACJ y que tendríamos que ampliar nuestra mirada para conocer otras realidades esta investigación no solo tendrá como espacio la UACJ esta investigación se va a realizar también en la Universidad Autónoma de Chihuahua primero con esta encuesta estaremos en los distintos campus de la UACJ hay por suerte también el involucramiento de algunos de nuestras estudiantes hay una estudiante que está aquí sentada que es Perla Hernández estudiante de la maestría en estudios interdisciplinarios de género y ella va a trabajar la cuestión del acoso en la ciudad de Cuauhtémoc y desde sus propios intereses e interrogantes pero que también van a permitir conocer lo que ocurre en el caso de Cuauhtémoc en el caso de la Universidad Autónoma de Chihuahua se va a realizar en la ciudad de Chihuahua en los campus que están en aquella ciudad hay otro abordaje que va a ser el abordaje cualitativo ahí vamos a estar realizando grupos focales entrevistas y bueno esa es una aproximación en la que nos gustaría muchísimo que ustedes participaran nos interesa saber lo que piensan nos interesa conocer su experiencia y todo esto que estamos planteando obviamente no surge en el vacío ustedes vieron que hay un proceso importante que la UACJ ha estado viviendo hay otras colegas y otros colegas que han participado en distintos momentos por ejemplo en un comité de equidad de género que hubo aquí en la universidad y donde estas cosas se discutieron no sé si ustedes estuvieron en la primera conferencia que impartió la doctora Julia Monarres Julia Monarres nos decía que cuando cuando pensamos en cuáles son los avances que ha habido en el caso de la atención a la violencia contra las mujeres no puede uno dejar de pensar en la parte que tiene que ver con lo jurídico y con lo legal en la UACJ se ha avanzado hay como ustedes vieron aquí hay ciertos procesos que están en marcha pero decía la doctora Reséndiz que también hay muchas cuestiones que están pendientes una de las cuestiones más importantes tiene que ver con el carácter vinculante de los procesos en los que estamos escritos ¿qué quiere decir? quiere decir que haya esta posibilidad de atención pero que también es importante que se garantice una sanción nosotros hemos visto y no es privativo de la UACJ y eso es muy importante decirlo y reconocerlo que en otras universidades del país se encuentran en el mismo dilema en el que se encuentra la UACJ ahorita ¿qué significa? cuando se presentan los casos de acoso la atención es discrecional porque se deja en manos de personas por ejemplo el director del instituto el jefe del departamento y en ocasiones hasta el rector esta discrecionalidad no favorece a nadie no favorece ni al estudiante no favorece ni a la institución y se requiere igual que en otros espacios cuando se trata de garantizar que haya atención y sanción de generar un proceso que sea vinculante y para eso se requiere un protocolo en el caso de México ustedes ya escucharon a la doctora Berta Martínez explicarnos en qué universidades ya tenemos se está discutiendo y se tiene un protocolo aquí en la UACJ hace aproximadamente un año hubo una reunión nacional de defensores y defensoras de derechos universitarios y el gran dilema que se plantearon ellos aquí en este mismo espacio de hecho es donde estuvieron se planteaban la cuestión del acoso y del hostigamiento sexual el camino que han seguido la mayoría de las universidades donde se tiene la defensoría de derechos universitarios que no son todas la UACJ por suerte tiene una ha sido ese camino y al interior de las mismas defensorías se preguntaban qué hacer había algunas que planteaban que si debería haber un comité que atendiera específicamente los casos de hostigamiento y acoso sexual en el caso nuestro en esta ruta crítica que estamos siguiendo para conseguir que nuestra universidad se prevenga se atienda y se sancione también es precisamente empezar a hablar con otros actores institucionales que permitan que nuestro protocolo sea un protocolo que pueda realmente lograr lo que nosotras estamos buscando y ya estamos conversando con la gente de la defensoría de derechos universitarios que tiene una información importante acumulada que han resuelto con una metodología que tienen mujeres pero que todavía no pasa por este proceso de convertirse en vinculante porque requiere el protocolo pero el protocolo también requiere de un reglamento entonces estamos en ese proceso nosotras no nos imaginamos una investigación que no sea aplicada en este caso ¿verdad? no podemos nada más dar cuenta de cifras o estadísticas o de testimonios que son valiosísimos ambos ¿verdad? la información nos sirve pero nosotras queremos que esa sea una posibilidad de que se aplique nuestra investigación tendría y está propuesta como investigación aplicada y una investigación aplicada tiene que ser participativa es problemática es puede ser incluso generadora de ciertos momentos de polarización pero es necesaria tenemos que hablar tenemos que ponernos de acuerdo tenemos que tener una política en la que la normalidad sea entender que hay maneras de aproximarnos y de relacionarnos entre nosotros donde no se vean afectadas las vidas y el tránsito cotidiano por este espacio que tiene que ser un espacio seguro yo recuerdo que en tiempos de la inseguridad en Ciudad Juárez una de las cuestiones que no de bueno de los momentos álgidos 2008 2009 2010 2011 había gente que decía que el espacio donde se sentía seguro era la universidad entonces necesitamos sentirnos seguros en un sentido amplio necesitamos garantizar una universidad segura para las mujeres que son asistentes en la universidad para las para las personas de tendencia y para los hombres también que transitan por la universidad nosotras sabemos por los estudios que hemos hecho y a partir también de estas aproximaciones que han hecho otras y otras otros y otras en el tema que es mayoritario el caso de mujeres que sufren acoso pero también hay hombres ¿verdad? también hay hombres el primer caso que yo conocí en la universidad era el caso de un chico que había sido acosado por un profesor entonces esta es la idea que tenemos de investigación la investigación además pretende recuperar esta experiencia en un documento que va a estar en el Instituto Nacional de las Mujeres porque este proceso en el que vamos a entrar en la UACJ no se vive en todas las universidades y en universidades tan importantes tan antiguas y donde hay otra cantidad de recursos de todo tipo como la UNAM ha sido problemático este proceso y ha sido además también muy incipiente para nosotras entonces es importante que ustedes conozcan cómo estamos planteando la investigación y también nos interesa muchísimo que en algún momento del proceso podamos escucharlos y escucharlas y miren en este mismo tenor nosotras consideramos que no se trata de que las relaciones entre hombres y mujeres sean imposibles ¿verdad? sino que sean lo más armónica respetuosas posibles que nos volvamos completamente intolerantes a la idea de que alguien pueda sentirse intimidado que pueda sentirse agredido que pueda incluso sentir que su espacio no es la universidad entonces en ese sentido si nosotras estamos hablando de la lucha por los derechos de las mujeres si estamos pensando que tenemos una aproximación feminista y si estamos pensando que es necesario pensar en nuevas prácticas respecto a la manera en que nos relacionamos unos y otras pues tenemos que empezar por nuestra casa entonces esta investigación plantea este acercamiento esta investigación recupera el trabajo de muchas colegas que están igual de preocupadas que nosotras esta universidad esta investigación es también herencia del proyecto que le precede que tiene que ver con preguntarnos sobre los indicadores de la calidad de género en las instituciones de educación superior y por supuesto también esta investigación es hija de la maestría en estudios interdisciplinarios de género y bueno les presento al equipo de investigación también está la doctora Leti Castillo que en esta ocasión que está moderando pero que en un momento más va a hablarnos sobre lo que significa el día 8 de marzo agradezco muchísimo la presencia de todos y de todas y les invito a que nos pidan cuentas más adelante sobre los resultados de esta investigación que apenas está iniciando ya se firmó el convenio pero bueno arranca desde ya con este trabajo que ustedes vieron de necesario conocimiento del estado de la cuestión de revisión de lo que en la misma universidad hay y de reconocer los testimonios que existen y de los casos que se han presentado en la universidad entonces bueno eso sería todo de mi parte agradezco su presencia y muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.